Bueno, ahorita vamos a reaccionar a otra joya, a otra joya, señores. Esto que ustedes ven en pantalla es un petrista que es profesor, votó por Petro y el día de ayer asistió a la marcha, pero con un cartel que decía que estaba arrepentido de haber votado por Petro. ¿Y adivinen qué? Lo terminaron sacando de la marcha. Lo terminan sacando a patadas de la marcha. ¿Adivinen por qué? Porque dentro del ambiente petrista, el disenso, la crítica no es permitida. Es una secta, esto es una secta. Si usted piensa diferente a como piensa la secta, será expulsado. Así como expulsaron a este maestro que está indignado, indignado por todas las cosas nefastas que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro. Indignadísimo. Él dijo yo no voté por esto. Yo no voté por esto. ¿Y qué hizo el petrismo? Lo sacó de la marcha. Vamos a reaccionar también. En este caso, N. Francisco, el autor de este tremendo video. Escuchémoslo. No nos importa, váyanse de acá. Dice así, ¿no? Hombre expulsado de marcha tras exhibir pancarta de arrepentimiento por su voto. Fíjense todos los petristas ahí cómo lo atacan. Que agradezca que salió vivo, ¿no? Que agradezca porque esta gente, Dios mío, mata y come del muerto. Hago esta pausa para recordarle a todos ustedes que todas las noches desde las 8 p.m. estoy en directo en mi canal de YouTube para hablar del panorama político en Colombia. Todos los escándalos del gobierno nefasto de Gustavo Petro los tratamos aquí, en vivo y en directo. Así que suscríbanse y activen la campanita para que cada vez que esté en vivo, les notifique. No siendo más que continúe este pedazaco de video. De hecho, yo venía con una pancartita donde mostraba mis puntos de desacuerdo y la gente de Gamma Rinconó y me la rompieron. Me parece que eso no. Ay, mi señor. Eso es el petrismo. Que lo conozcan. Espero en algún momento reaccionen. Eso es ser petrista. Un petroburro. Eso están allí prácticamente viendo qué persona piensa diferente. Piensa distinto para caerle con toda. Para agredirlo. Para romperle su cartel en este caso, ¿no? ¿Se me está bien? Sí, que se vaya bien. Mira, yo la rompieron. Mira, la rompieron. La rompieron. Con Brandon, un elector de Petro que tiene varias críticas a lo que está haciendo el gobierno. Yo apoyé a Gustavo Petro en el 2018, en el 22. Ajá. Pero tengo en este momento cosas que no comparto. Por ejemplo. Ojito, ojito con eso. Claro. Tengo cosas que no comparto. Y voté por Petro. En este momento. No solamente en el 22, sino también en el 18. Cosas que no comparto. Por ejemplo, lo que usted preguntaba ahorita a las 9 embajadas, pues son innecesarias. Ajá. Son 160. Ajá. Él sí sabe. Él sí sabe. Sigue la diferencia entre alguien que sí lee, entre alguien que sí se informa a alguien que no. El que no es petrista. El que sí va abriendo los ojos. Va despertando, como este señor que ustedes ven en pantalla. Se descarga nuevos diplomáticos que valen cientos de miles de millones. Y en donde se nombra una persona tan impresentable como Armando Benetti, pues a mí se me parece que eso es criticable. La mayoría de estas personas que están acá son maestros. Yo también lo soy, aunque no pertenezco a FECOE. No soy de la agremiación. Ah, y donde perteneciera FECOE probablemente se quedaría de paticas en la calle. Porque FECOE es otra secta que no permite este tipo de divergencias. Pero entre maestros no se puede presentar ese tipo de violencias. Me parece que los docentes estamos abiertos al diálogo, al debate. Y eso es lo que hacemos en las aulas, pues formar pensadores críticos. Personas que no piensen como nosotros estamos alineados. Brandon, cuéntenos. ¿Usted qué piensa de ese cambio que prometieron? Y parece que cada vez la gente le cree menos. Pues mire, es que ese cambio no ha arrancado. O sea, el gobierno prometió el cambio y el cambio no se ha materializado. Yo veo esto, mano, y me parece espectacular. Espectacular. Yo me alimento de esto. De las mejores cosas que yo haya visto bajo el gobierno de Gustavo Petro es esto. Es esto, es ver a los mamertos arrepentidos. En este caso, un maestro que votó por Gustavo Petro en dos ocasiones. Para el 18 y para el 22. Y sale a la marcha y lo terminan agrediendo los propios maestros. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa tan bella! ¡Qué cosa tan bella! El cambio no se ha materializado. Y no se ha materializado por varias razones. Entre esas razones es porque se eligen personas que no son competentes para hacer ese cargo realidad. Si usted promete un cambio, pues si usted elija personas que le den resultados de cambio, no que se lo trunquen. ¿Y qué piensa, por ejemplo, de que se cambien los requisitos en los manuales de funciones para que personas que no tienen competencias asuman cargos? Pues eso es gravísimo porque, mire, que yo como soy licenciado en una ocasión física, recreación y deporte, yo podría aspirar a ese cargo. Sé algo de comercio, no sé absolutamente nada. A mí me parece eso muy grave. No se puede cambiar el manual de contrataciones para contratar a la persona que más me adule o la que sea más cercana a mí. Eso me parece muy mal. Bueno, pues eso es el petrismo. Se termina mencionando encargos y nombrando encargos a las amigas de la Verónica Alcocer. A Armando Benedetti. A todos aquellos que le hicieron campaña y que al día de hoy están pidiendo que por favor los nombre en algunos cargos, como a los amigos de Wally. Los de Wally opinan, ¿no? Que los terminan nombrando en Colombia compra eficiente. Ay, Dios mío, ahí tienen. Ahí tienen. ¿Quién sabe que la primera dama nombre a sus amigos en el gobierno? Ahí tienen. Por ejemplo, el caso de ProColombia. La directora de ProColombia, que se gana 28 millones de pesos, es amiga de la primera dama y es odontóloga. O sea, aparte de que es amiga, que ahí hay un claro hecho de clientelismo, pues aparte ni siquiera cumple con los fundamentos técnicos para elegir. Eso está muy mal. Y ni siquiera hablar de Nerú. Nerú, 7 millones de pesos, nosotros le pagamos los contribuyentes para que le haga masajes a la primera dama. Eso no puede ser un cambio. Ahí tienen. Bueno, muchas gracias, Brandon. Y seguiremos preguntándole a la gente que vino a la marcha hoy qué piensa de lo que está pasando con el gobierno de Petro. Ay, 10 de 10, hermano. 10 de 10. 10 de 10 por semejante. Juepucha, se me perdió. Se me perdió. Se me perdió. Pero bueno, J de Francisco, ahí lo pueden ver, lo pueden buscar. N de Francisco G, fue el que hizo todas estas entrevistas muy, pero muy interesantes. Muestra realmente el perfil del Petrista. Y puede mostrar también, ahí está la comparativa con el Petrista. Que abrió los ojos, despertó de ese letargo llamado Petrismo. Va reaccionando. Se va pellizcando. Va reaccionando del nefasto gobierno de Gustavo Petro. Señores, gracias a todos los que han llegado hasta este momento del directo. Recuerden dejar su like, suscribirse en el canal, activar la campanita. Gracias a los que me apoyan económicamente. Más de mil personas en este directo. Fíjense, son más de mil personas y hay solo 680 likes. Dejen su like. Dejen su me gusta. Y les pido, por favor, una sola tareita. Bueno, varias cosas, ¿no? Entre esas, si me pueden apoyar económicamente, lo pueden hacer a través de Neki y David Plata. En pantalla pueden ver mi número. Si están por fuera del país, lo pueden hacer a través de PayPal, a través de Patreon o a través de los Super Chats. De hecho, le agradezco a Nerea, que me ha dado un super chat. Lo vamos a leer justo en este momento. Vamos a ver si lo encuentro. Dice, el que no deja like es fan de Petro. Muchísimas gracias a Nerea por su super chat. Y obviamente, el que no deja like es fan de Petro, es seguidor de Petro. Gracias a los que me han apoyado económicamente durante los últimos días. Les agradezco muchísimo por eso. Y les pido que, por favor, se unan a mi comunidad de WhatsApp. ¿Dónde se pueden unir a mi comunidad de WhatsApp? Pues en la descripción de este video hay el link. Ahí lo pueden encontrar. En la descripción de este video podrán encontrar el link para que se unan a mi canal de difusión de WhatsApp. ¿Listo? Súper necesario para que estén enterados de toda la información que yo estoy sacando. Todo el contenido que voy sacando. ¿Listo? Si se quieren enterar de toda esa información, únanse a mi comunidad de WhatsApp. Voy a dejar el link en la descripción de este video. Y si no, aquí mismo en el chat voy a dejar mi link para que se unan. ¿Listo? Muchísimas gracias. Solo tienen esa tareita. La gente que no me pueda donar económicamente no importa. Únanse a mi comunidad de WhatsApp. Y también cualquier bendición que ustedes me den me sirve muchísimo. Yo agradezco mucho las bendiciones. Las bendiciones son muy bien recibidas. ¿Listo? No siendo más señores se cuidan y que Dios salve a Colombia. Hasta. Y bueno señores antes de terminar con este pedazaco de video quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí aparte de eso también podrán tener contacto directamente conmigo. Entre otros muchos beneficios más. Así que bueno señores. Ahora sí. No siendo más. Se cuidan.